y hay una gran alegría en los hombres del cumplimiento de este tiempo porque se está reconociendo ahora una gran verdad y un gran una gran fuerza se está conociendo la imagen perfecta del padre eterno en todo este planeta y es porque ha llegado el tiempo en el que nosotros comenzamos a ver y apreciar lo hermoso de la vida lo hermoso de la creación eso es eso que se reconoce porque nosotros lo contenemos por dentro porque esa imagen perfecta está grabada en nosotros y ya dejamos atrás tantas atrocidades tantos pensamientos que sólo deformaban lo que entraban por nuestros cinco sentidos ahora nos maravillamos de la montaña del color del cielo cada día hay un cielo diferente y cada vez más hermoso porque cada vez lo reconocemos más como la identidad y él y una parte del padre eterno como una parte de todo el útero de bárbaro como una parte que fue creada a través de él la gran fuerza de la creación contenida en el cristo hoy nuestros cinco sentidos están a la disposición de toda esta maravilla de las montaña de la creación de los pajaritos de los ríos pero más que nada y sobre todo del hombre y hoy está con nosotros carol torres de aquí de chile que nos acompaña desde valparaíso la región más alegre de todo chile carol como te siente como como te como has sentido tuvo esa necesidad de redireccionar esos cinco sentidos ya al a todo lo que tiene vida hola raulito nuestros cinco sentidos para nosotros siempre fueron como parte de lo que es nuestro cuerpo de nuestras funciones fue lo que aprendimos en el mundo para qué sirve nuestro sentido el olfato para sentir los olores y ya pero hay un nuevo conocimiento o un conocimiento que para nosotros está siendo nuevo y nos estamos como redescubriendo estamos sabiendo que cada parte de lo que nosotros somos forma parte de un equipamiento para hacernos más inteligentes más sensibles para comunicarnos a profundidad con todo lo que nos rodea y con lo que tenemos dentro ahora estamos descubriendo que realmente somos la creación tan maravillosa que es el ser humano como decías tú a partir de una inteligencia sensible creativa sensitiva y que nos hizo perfectos como es maravilloso porque nosotros estamos llamados o nuestro espíritu siempre nos ha llamado a apreciar la vida a comprenderla a través de nuestros cinco sentidos para reconocer la inteligencia que tenemos por dentro que maravilla que no es que en este cuerpo no sea el que domina nuestro fin o el que encarcela nuestro espíritu sino que sea a través de nuestros cinco sentidos que este espíritus pueda apreciar la perfección y la imagen perfecta de la creación porque ya no vamos a oler perfumes que atosigan sino que una naranjita que tú la hueles y como que no es invasiva sino que refresca el ambiente sabroso cuando cuando llueve uno escucha la lluvia y descansa pero puede oler también la tierrita mojada eso es algo hermoso y eso es algo que no tiene comparación como como fue tu necesidad de de redireccionar te hasta la hacia la vida de sentir la vida como como fue esa necesidad que surgió de tu corazón yo tengo reminiscencia desde mi infancia de muy pequeñita como desde los dos años y recuerdo que mi primera infancia fue en unión perfecta y maravillosa con la naturaleza aprendí mucho dentro de mi familia el seno de mi familia se me enseñó mucho acerca de la naturaleza y luego por los afanes de la vida me aparté pero nunca totalmente estuve ocupada en las cosas del mundo sin embargo siempre disfruté de escuchar los pajaritos de irme hacia un cerro hacia una playa que estuviera acompañada de un bosque pero llegó el momento en que empecé a sentir esa necesidad de sacarme todo ese ruido que hay en las ciudades de apartarme de esa locura en la que nos enseñaron a vivir y que en realidad siento eso que ahí no es vivir es como sobrevivir entonces así fue ese camino maravilloso porque cuánto le hemos será que nosotros le hemos agradecido a nuestros padres a nuestra familia a nuestros cercanos por todo ese pensamiento de amar la vida que nos que nos engendraron porque ellos aunque aunque nos prepararon para vivir en el mundo siempre nos dieron los valores para que nosotros pudiéramos supervivir ante todas esas adversidades y atrocidades que allá se enseña nos enseñaron a amar la naturaleza como tú dices tenías agobio pero mirabas un podías mirar hacia la ventana y ver la naturaleza podías apreciarla y ahí es donde nosotros podemos rescatar esa identidad que tenemos por dentro y que nuestros padres lo que hicieron fue enaltecerla porque es la única forma de prevalecer porque lo que va a prevalecer ante todo el cumplimiento de la profecía es la purificación que hay en nosotros porque el mundo va a perecer pero el hombre permanece prevalece pero prevalece si reconoce la vida y no es difícil reconocer un pajarito yo diría a mí no me molesta pero uno escucha por allá una bocina de un auto pero uno aprende también a entender qué sucede en el mundo cuánta ignorancia hay cuánta manipulación como este nuevo orden mundial ha intentado destrozar los cinco sentidos del hombre saturándolo de sonidos de olores de sabores todos súper saturados y voluptuosos para que lo natural y sencillo y bonito sea como poca cosa pero mira qué maravilla que algo tan sencillo como una plantita que no puede tener en la mano contiene vida y nos hace entender que si para crear cualquier cosa debió haber habido alguien por ejemplo para diseñar un teléfono celular o una cámara con la que nos están grabando alguien la diseñó no se diseñó sola verdad ni fue parte de una evolución una explosión big bang no entonces y cuánto más no se debe haber necesitado para crear un ser viviente que contiene espíritu alma y se manifiesta con un cuerpo qué maravilla yo diría qué portento tan grande que somos y que no nos habíamos dado cuenta pero qué alegría que nosotros comenzamos a perfeccionarnos y a reconocer y ahora a encauzarnos de manera muy sencilla a proteger la vida pero primeramente esa vida que está en nuestro corazón a protegerla para que siempre prevalezca que no se apague esa esa llamita que está ahí sino la cuidamos la protegemos para que cada vez tenga más fuerza y que nuestros la como la protegemos a través de los cinco sentidos que sientes tú que necesita la humanidad en este tiempo yo siento que necesitamos mirarnos a nosotros mismos hacia nuestro interior escuchar la voz de nuestro corazón porque siempre hay una vocecita que nos habla que nos dice no hagas esto siempre hay algo en eso que le llamamos intuición que nos guía pero también mirar a nuestro hermano mirar al otro que puede estar necesitando que puede estar pasando por él puede tener una pena y se lo escucho y si de repente voy un poquito más allá y veo un perrito en la calle pero y si lo veo siempre y si un día se me ocurre voy le llevo un platito de comida es así es de una manera muy simple compartir una frutita con un amigo y entonces ahí que hacemos empezarnos a reconocernos como como una unidad como todos parte del corazón del padre eterno yo diría así todos somos una parte de ese corazón para que pueda palpitar y así podemos nosotros reconocernos y empezar a nuestro corazón unirlo al corazón de toda la creación porque por ignorancia habíamos sido detractores de la vida pero ya no lo vamos a hacer más porque ahora nuestros cinco sentidos lo estamos encauzando hacia la vida hacia la creación entonces yo tengo que hacerte una pregunta y es para mí un gran honor y una gran alegría comenzar a sentir tantos espíritus tantos corazones anhelantes por la vida sentir que la profecía tiene un cumplimiento hermoso en el hombre y es una esperanza única que no tiene no tiene ningún debate no tiene ninguna discusión es un cumplimiento real hombres con espíritu maravilloso uniéndose por la vida hombres de la reina del sur carito quieres unirte a nosotros a proteger y a defender la vida quieres unirte a este plan de supervivencia para la humanidad por supuesto que sí y lo digo desde mi interior de lo que yo estoy sintiendo nosotros somos parte de la vida y de la creación y defenderla es ser parte de ella es unirnos es así tan simple aprender aprender del otro y trabajar en unión por supuesto que sí maravilloso cada uno de nosotros cada uno de ustedes que anhela defender la vida aquí estamos esto es un proceso de unidad de que avancemos todos juntos esto no se trata de un proceso de santos esto se trata de un proceso de hombres que quieren purificarse que quieren usar sus en sus cinco sentidos a favor de la vida y no en contra entonces no es algo de santos de elegidos de super superhéroes aquí está un superhéroe pero un superhéroe porque tiene un corazón dispuesto dispuesto a proteger la vida así como cada uno de ustedes y hoy carito y yo los invitamos a que protejamos la vida a que nos unamos a reeducar esos cinco sentidos para proteger nuestra propia vida primeramente a que prevalezca ante tantas cosas que se vive en el mundo porque ante eso es que tiene que prevalecer porque eso es lo que la profecía dice que aparece pero el hombre continuó entonces carito quieres darle un mensaje para despedirte claro que sí a todas las personas que están a nuestro alrededor a todo aquel que está en una búsqueda que necesita saciar esa necesidad de entender para qué está aquí para que estamos en este planeta qué sentido tiene quedan invitados a compartir este camino y esta construcción de un nuevo mundo de un nuevo planeta junto con nosotros no me queda más nada sino invitarlos a los hombres de chile valparaíso se acaba de levantar en conciencia y estamos dispuestos cada uno de nosotros a dedicar una hora dos horas de nuestro tiempo para que comencemos a unirnos toda la región de valparaíso todo chile para unificarnos a la reina del sur a esa américa que está llamada a levantar y a proteger a toda la humanidad de este planeta albergar la vida que en otros continentes la están destruyendo nosotros le vamos a decir mire aquí está carito en valparaíso venga para acá que aquí tenemos mucho para darle mucha vida para entregarle cuando allá le entregan muerte nosotros le entregamos vida y nosotros vamos a comenzar a reeducar esos cinco sentidos vamos a comenzar a comprender para qué están hechos cada uno de ellos y los invitamos a que participen en los próximos talleres que vamos a estar dictando tanto en valparaíso como en todas las ciudades que se están uniendo a este plan maravilloso de supervivencia eterna los esperamos gracias gracias y Gracias por ver el video.